Bonjour bits, a Yorin 8 bits, te invito a ver mis videoblogs, aquí está mi familia, mis gatitas, mi vida, también los Maker bits, aquí encontrarás manualidades y los ricos pooping cooking, además los videojuegos que son para ti, comencemos. Hola, besos a todos a un nuevo videito de Yorin 8 bits, vamos a jugar Age of Speed 2 Play, elijo muy mon, elijo muy mon, elijo muy mon, un catamori, solamente porque tu nombre es chino, eh, bonus con X y Z, ok, con cual manejo, con las flechas, ok, saco el mouse, espero que se mueva el bonus con X, 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 ok, y la Z te rapa algo, pero no se para que era, que hago, 3, 2, 1, 1 Vamos, velocidad Necesito esas monedas, cierto, por algo, dicen eme No, 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 me da miedo esto Dame esas monedas, por favor, quiero esas monedas Alguno vez voy a apretar el bonus y la usaré para algo No choques, no choques, no choques No, 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 me gustan tus mapas, no me gustan tus mapas No, 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 quiero morir, no, 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 quiero morir, no me gustan tus mapas, es contra la Contra la La gravedad Y siento que me voy a caer No se me da miedo Igual que ir manejando Para que alguien vaya manejando O que subamos en una cosa Como así como bonus A ver, no se lo que sea Pero bonus, bonus, apreté Así como en un... Que haya como un barranco Como que miedo Que miedo, que miedo Que miedo Bonus, bonus, bonus Dobla, dobla, dobla ¿Dónde están los demás? Aló, ahí estás Que raro Como que no haya nadie Y es como ¿Y cuándo apreto el bonus? ¿En qué posibilidad Tengo que apretar bonus? ¿Algo me dice? ¿Algo me dice? Hola, amigo Correte un poquito Voy a pasar al lado tuyo Gracias No Más dos, más dos Más tres Ay, me equivoqué Por mirar tu color El rojo ¿Por qué el rojo es más lento? Ay, lo adelanté Ok Eso es bueno para mí Dobla, dobla, dobla Niña, niña, niña Roja No, no, no No te caigas No te caigas ¡Aaah! Oh, no, no Cuarta Cuarta Son cuatro O somos cinco Ah, ok En alguna parte del mapa Aparecen todos los poderes Que tengo Cosas así Que no me pueden hacer Pero Lamentablemente No los veo Y yo aprieto el bonus Porque Ay, no Esta vuelta, esta vuelta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Acá Ahí está Ye, ye, yo Ah Vamos Demol Doble, 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 doble Doble, doble, doble Empujo Empujo Es como Puja, puja Puja, puja Auto Puja, puja Para la derecha Eso ¿Cuántos son? Cuatro Y no tengo bonus Y esas cosas Ok Tres, no, cuatro Cuidado con la piedra Cuidado con el niño que te sigue Y el niño que te sigue Para No, no Ah, casi me caigo por tu culpa Hijo tu madre Maneja bien Ya, vamos ¿Por qué manejan tan mal los niños? Vamos Niñas no manejen mal Ay, hijo tu madre Me adelantó Pero yo voy a apretar bonus La X Para algo apreté la X Para insertarme en la baranda De la izquierda Y ya No te caes No te caigas No te caigas No te caigas Derecho, derecho No me perdas nada ¿Qué pasó? Me besas un chico Ocico, chico Mira Gracias por el empujón Gracias, amigo Bueno Dobla, dobla, dobla Sigue Bien Mira Mira, mira Mira mi derrape Bien Bien Apretó Bonus ¿Dónde está la entrada? Va Meta ¿Qué entrada? Ah Vamos Es como estoy futurista Me cargué esto No me cargué Igual que Nintendo 64 Cuando jugabas Mario Había una etapa Donde era actualmente de arcoiris ¿Cómo se llama esa etapa? No sé Los nombres de las etapas Pero ahí Uno ¡Ganí! ¿O perdí? Ah Creí que decía You're lost Pero decía You're first Ok Gané Acaché esa etapa Cuando jugabas Y era de arcoiris Y Oh Esa etapa Realmente me haces parada Realmente me haces parada Porque era como ¡Ay! ¿Qué onda? Me voy a caer Y el mundo El barranco ¿Cómo no tienen miedo? Pero yo soy la única Que le tienen miedo a los barrancos ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Cuando realmente uno va manejando Una montaña Y ¿What? Es posibilidad que te caigas No Le voy a dejar el link acá abajo De este jueguito Para que ustedes Lo prueben Lo prueben Lo prueben Lo prueben Y nos vemos En otro videito Rapidino De Yori 8bits Bye Bye ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Yori 8bits Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yori-chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En yori.cl Donde hay videojuegos flash